Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo Pues les quitan las chicas y tienen mucha pisa Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas Yo, yo, yo soy muy feo Y la ansiética por mucho que avance no me salvará Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo Pues les quitan las chicas y tienen mucha pisa Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas Que se mueran los más feos Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo Pues les quitan las chicas y tienen mucha pisa Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas Que se mueran los más feos Que se mueran los feos Que se mueran los feos Gracias por ver el video